Manifestantes en Líbano expresaron su rechazo al gobierno actual en las calles de la capital, donde se registraron violentos enfrentamientos entre policías y protestantes, informó el canal de televisión árabe Al-Yazira. Los jóvenes han demostrado su rechazo a los nuevos ministros de gobierno, ya que provienen del mismo partido, por lo que denunciaron que se trata de una farsa por parte de aquellos que cometieron actos de corrupción en el pasado. La policía local solicitó a la facción de los manifestantes que han mantenido su movimiento pacífico, que se retiren de las áreas cercanas al centro de la capital por su seguridad. El partido Hezbollah anunció la designación de Hassan Diaf como nuevo primer ministro, quien en el pasado fue ministro de Educación en una administración señalada por las fallas y el gasto innecesario, que culpan de generar mayor inflación. Quienes continúan inconformes demandan la convocatoria de elecciones libres, en las que los candidatos no sean los mismos políticos que ejercieron cargos en el pasado. Las protestas llevan alrededor de cuatro meses en Líbano, después de que se descubriera la profunda corrupción de Sad Ariri, quien renunció ante la presión social. Desde entonces, no se ha podido concretar un gobierno.